Queremos agradecerles a las personas que hoy nos están brindando su apoyo Pues el día de hoy vamos a llevar tacos dorados Y pues espero que les guste este video, dejen sus likes, dejen sus comentarios Y pues sigan viendo, vamos a ver como se prepara el día de hoy Les voy a mostrar un poquito más de lo que he mostrado normalmente Vamos a ver la preparación y todo, vamos a darles seguimiento a todos Miren amigos, ya estamos aquí rallando la verdura para acompañar nuestros tacos Ahí está la agüita de guayaba Antes que nada, a nombre del comisario César Queremos agradecerles a las personas que hoy nos están brindando su apoyo Y creo que no es la primera vez, aquí el compañero Madora Compañero de nosotros, del deporte, de ahí nos conocemos Muy agradecido contigo, con todas las personas que hoy vinieron Angélica García, Genaro Castro, Héctor Jiménez, Viviana Leiva, Histo Castañón Aider Valenzo, Yami Jiménez Y todo lo que mandaron es, pues gracias a los comerciantes y a las personas allá Nosotros, dinero de nosotros nos pusimos Y ahora sí que los demás pusimos también manos de obra igual Al levantarnos nada más solamente temprano Y echarle ganas y pues Ahora sí que como les digo otra vez Que Dios los bendiga Y cuando no va a ser la primera Y la última vez que vamos a venir ¡Gracias! ¡Gracias!